Esto es, ya estoy grabando para el canal, esto es un fragmento del directo gente que van a ver los compas en youtube Aquí voy a explicar las razas de la alianza más óptimas para farmear, ok? Primero voy a empezar con el enano hierro negro, así que vean este video completo porque les puede ser de mucha utilidad Ya que subir personajes ahora está siendo súper rápido, vamos a empezar con el hierro negro Explorador de mazmorras, mientras estés en interiores se mueve un 4% más deprisa ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy farmeando bandas antiguas y mazmorras antiguas buscando transfiguración o componentes de creación o mascotas Voy a correr un 4% más rápido Si eres un poco inteligente vas a hacer eso con una clase que tenga bastante movilidad Por ejemplo, el cazador que tiene el Pathfinder, que en español es un talento que se llama el recorrerrutas o el abrecaminos, no sé En inglés se llama Pathfinder, es un talento que te permite, te aumenta la velocidad de plano Lo mismo pasa con el pícaro, ok? Y lo mismo pasa, por ejemplo, puedes darle a un guerrero, el guerrero tiene cierta movilidad, tanto con el charge como con el salto, ok? Entonces un hierro negro es muy útil, no se lo hagan de acá Este me lo hice de acá porque es simplemente un ejemplo, ok? ¿Qué otra cosa tiene? Fabricación en masa, aumenta en 5 la herrería y un 25% la velocidad de herrería Si nosotros vamos a craftear en cantidades industriales Si nosotros vamos a fabricar en cantidades industriales materiales de herrería, ok? Que no sea BFA, porque recuerden que en BFA tenemos el encantamiento de guantes de, ¿cómo es que se llama? Artesanía de cultiras y de sandalar Que nos permite craftear más rápido Si es material antiguo, ok? Nos podemos ver afectados positivamente por este 25% de crafteo de herrería Si vamos a fabricar, por ejemplo, reliquias antiguas de herrería Si vamos a fabricar piezas de reliquias antiguas para colocarlas en subasta Si vamos a fundir barras, porque con herrería se funden las barras de legión, ok? Muy importante eso también Entonces, ahí tienen este detalle Ya, número uno, está aquí el enano hierro negro para la alianza Ok, chicos, el segundo personaje que estamos viendo acá Es el wargen, la segunda raza, mejor dicho Aquí está la loba Shakira, vencedora del crepúsculo Y, ¿por qué yo recomiendo tener un wargen para farmear oro? El wargen, después del hierro negro, me parece que es la segunda raza más importante Bueno, no es que sea la hierro negro mejor que el wargen Es depende de la función que le vas a dar El wargen tiene esto Que se llama la huida oscura Que es un CD que nos da 10 segundos de velocidad, ok? Si lo combinamos con la velocidad que te da el ser pícaro Por ejemplo, aquí vamos a los talentos del pícaro Y podemos obtener... Lo que pasa es que este es un personaje de prueba, ok? Y el personaje de prueba, por lo que veo aquí, no tiene... Y cambiaron los talentos Pero si me pudiera cambiar a forajido En forajido El forajido es el mejor pícaro para farmear bajo mi perspectiva Aclaro El pícaro forajido tiene esto, el gancho retráctil, ok? Y tiene ataque fugaz El ataque fugaz aumenta 15% tu velocidad de movimiento siempre Y nosotros necesitamos velocidad para farmear Y también tenemos el gancho retráctil Que el gancho retráctil Antes se podía tener los dos El gancho y... Si la memoria no me falla Aquí está, gancho Yo con el gancho puedo agarrar y hacer esto Ok? Eso me sirve para farmear Para recortar camino en una dungeon, repito O si estamos farmeando volátiles O si estás farmeando algo en un mundo abierto Pero para qué es muy bueno un wargen alianza Un wargen alianza es muy de puta madre para esto Despellejador Pasivo racial Tu habilidad de desoyer aumenta en 15 puntos Y te permite desoyer más rápido Es como si tuviésemos el encantamiento Para todas las expansiones Podemos desoyar donde nos dé la gana Mundo abierto En mazmorra Donde nos dé la gana Y vamos a desoyar rápido Este es el mejor desoyador del juego El wargen Y la alianza lo tiene Y lo bueno es que pues Cuando eres druida Tienes toda la movilidad del druida Más la movilidad del wargen Más la velocidad de desueño El druida El wargen es muy brutal chicos Si se van a subir un personaje ahora en el preparche para farmear Y piensan seguir farmeando de sueño El wargen es una opción Que no deberían pensárselo Ok Ahora vamos con el siguiente Ya aquí chequeando Las razas Por ejemplo El druida Forjado por la luz Lo que nos otorga Es un yunque Si eres herrero Un yunque portátil Realmente no me parece una aportación Muy grande Para ver si vas a farmear Ok El elfo del vacío No aporta nada Para farmear Solo que se ve muy guapo Miren que guapísimo está El cultirano No What Que feo Que feo Que horrible son los cultiranos Nunca me gustaron De hecho esta clase No la voy a bloquear Para mi no existe Para mi los cultiranos Y los pulperas No existen El mecanomo Tiene una pequeña utilidad Abre cofres Y tiene un tema Con Con que puede usar Su propio cuerpo Como Como martillo Como forja O sea Puedes craftear varias cosas De manera portátil Sin ir a un lugar Pero Particularmente Para farmear Las dos tops De la alianza Serían los enanos Hierro negro Y los wargan Voy a hacer esto En un solo video Y vamos a sacar ahora Las de la horda La de la horda Vamos a empezar Por los elfos noche eterna Los elfos noche eterna Lo que nos tienen Es un correo portátil Este correo portátil Es muy bueno Es muy útil Más que todo Si te vas a hacer un monje Porque entonces Te pones a farmear AOE Y Cuando se te llenan las bolsas Mandas directo Al Al correo Al subastador Esta clase vale la pena Otra clase que vale mucho la pena Es el goblin Porque el racial del goblin El goblin tiene dos cositas Y me voy a crear uno Si me lo voy a crear Escarcha Ponle De emperador Así Vamos De una Es que no me interesa mucho Lo que quiero es mostrarle Los raciales El goblin tiene Un salto Un salto Y ese salto Nos da un poquito Más de movilidad Y también El goblin Nos da Un banco personal Nos da acceso Al banco personal El goblin Yo siempre lo recomiendo Como subastador Pero ya eso es cuestión De cada quien Por ejemplo Aquí vamos a mostrar Esto Hawk goblin De bolsillo Aquí está Miren Un banco personal Miren Si tuviese los 100 de oro Aquí tuviese los componentes Ok El pasivo Este del tiempo Es oro Cobra un Este no No vale mucho la pena Este otro racial Que este Que es salto Con cohete Ese salto Está brutal Ayuda Da mucha movilidad Entonces Este El goblin Para farmear Es muy bueno Si son Horda Entonces Horda Recomendaría Tanto el goblin Como El noche eterna No hemos tocado El sandalarm Y tampoco Hemos tocado El bulpera El bulpera Lo que pasa Es que el bulpera Lo que tiene Es lo de la Piedra hogar Feralcultirano Ah El Feralcultirano Puede ser Overlord Rawgol De Rawgol Voy a hablar Y voy a estar Haciendo videos Sobre eso Mi pana Dame un segundo Que ya eso Lo hemos tocado acá De estos Bueno Las vacas Las grandes vacas Yo creo que esto Ya no tengo que mencionarlo Que la vaca Monte Alto Mina Más rápido Como si Tuviésemos El encantamiento De minería Siempre puesto Todo lo que son Minerales Los vamos a Recolectar Más rápido Y la vaca Clásica Ay mira Que bonita Le colocaron Una flor La vaca Y bueno Que te puedo El troll El troll Sandalari Tiene varios Raciales Interesantes Más que todo Son para Para daño Algunos son Para pvp Pero tiene uno Que te aumenta La recolección De oro Pasivo Si tu vas Si tu vas a Dedicarte Al raw Gold El troll Sandalari Es una muy buena Opción Yo lo tengo Desbloqueado Yo lo tengo Bloqueado Voy a estar En el directo De esta tarde Al inicio Voy a hacer Las cadenas De misiones Para desbloquear El troll Sandalari Porque creo Que me voy A subir Un troll Sandalari Monje Para hacer Farmeos En AOE Ok Y el Vulpera El vulpera Lo que tiene Es una piedra Hogar Adicional El Orcomagar Para Farmeos No le veo Un racial Potente Sinceramente Sinceramente No le veo No le veo Un racial Muy potente Mi pana Yo que te lo digo El Orcomagar Me gusta más Para Para hacer PVP Para hacer PVP Tiene un racial De putísima madre Sus raciales No me dan Algo Algún aporte Económico Por eso Les digo Sus personajes De PVE De juego Con los que Ustedes van a jugar Utilizanlos Aprovechen Ahora el Preparche Si van a Migrar de servidor Créense un Personaje nuevo Tomen en cuenta Las razas Que les estoy Recomendando Para cada Facción Siempre Va a depender De lo que Ustedes Farmeen Estas razas Que les acabo De mencionar Son razas Que dan Plus No quiere decir Que si tienes De estas otras Razas No vas a poder Farmear Si pero Estas te dan Un beneficio Ok Entonces No es lo mismo Ser minero Con un no muerto Que ser minero Con un taur En alta montaña Que pica así Da dos Martillazos Y se lleva La mera Mientras que Con este Tienes que Picar Cuatro Cinco Beces Ok Entonces Bueno chicos Espero que Este video Les haya sido De utilidad Si es Primera vez Que me estas Viendo Por youtube Porfa Suscríbete Abajo También tienes Un Un discord Para unirte A la comunidad Y Esto Recuerdo Que es un Fragmento De un Directo Que hago Tanto en Twitch Como en Youtube Y recuerden Que el tiempo Es oro Colega Adios